Vamos a hablar de que Fer, el cantante de Maná, habló y destrozó el reggaetón y destrozó a Bad Bunny. Chequen lo que dijo. Hablemos un poquito del reggaetón. Dijiste que mucho tiene letras que se hacen como muy a la carrera y muy descuidadas. Sí, sobre todo más que la carrera, letras muy violentas y muy repetitivas, a veces incluso con cierta falta de respeto a la mujer. Ahí sí tiene mucha razón, Fer, la verdad, brother. O sea, el reggaetón, digo, hay canciones románticas, chistosonas, pero hay canciones de reggaetón que se pasan de lanza, hablan demasiado cosas vulgares, muchas cosas así medio exageradas. Como que a mí, la verdad, si tuviera hijas, no me gustaría que una niña de ocho años las oyera, ¿me entiendes? Entonces, sí, tienes razón, se pasan a veces con las letras que ponen los reggaetoneros en sus canciones, mucho. Ese es mi feeling, ¿eh? Yo creo que cuando haces ese tipo de cosas, se te están acabando los recursos literarios y recurres a ese tipo de letra, pues, para... Y de cosas corrientes. Y tiene toda la razón, cuando se te acaba la inteligencia para escribir buenas letras, y se los digo yo como compositor, que hago mis canciones, escribo la música y la letra de mis canciones, sí, pues tienes que echarle coco, pensar qué vamos a escribir, y obviamente, pues, leer o hacer cosas que te den, pues, ideas para poner letras en tus canciones, ¿no? Y como dice Fer, cuando se te acaba esa capacidad mental, intelectual, de creatividad para escribir buenas letras, pues, recurres a lo más corriente y a lo más barato y a lo más fácil que es hablar de lo que habla el reggaeton. Eso es totalmente cierto, hay que decir la verdad, caray. Pero bueno, el gusto musical es ya de cada quien. A veces digo, bueno, pues, qué bueno que hay reggaeton y que maná suena diferente, porque por eso hay algo diferente y la gente a veces busca algo diferente y quiere oír una canción como Te lloro un río, como Viví sin aire, o como Eres mi religión. Ahora, también, como dijo Fer, hay gente que le gusta ese tipo de letra, hay chavitas que les encanta que les hablen así, pues, ya depende de la educación y de cómo te han criado tus padres, ¿no? Pero la verdad, a la mujer yo siento que se le debe de respetar, pero bueno, el reggaeton hace lo que quiera y cada quien escoge lo que quiere. Lo bueno es que hay de dónde escoger, caray.